¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel futuro que soñé lograr en un momento se ha desecho. Por eso puedo comprender muy bien todo el dolor que hay en tu pecho. Que lejos queda ya el ayer en que a su lado yo pasé. Hasta parece que todo ha sido quizás una ilusión. ¡Suscríbete al canal! En que a su lado yo pasé. Nuestro problema solución tendrá con un poquito de cariño. Y de ese modo te podré curar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!